Conozco todas las estrategias, es un campo armado para hacer calentar al otro, hacerlo reaccionar y después emboscarlo en una situación donde ya está preparado qué se va a decir al respecto de la reacción que se buscó, porque se busca premeditadamente, ¿entendés? Así que el juego de hacer de cuenta que es opositor, aquel a quien quieren bajar, no va a terminar nunca, porque el terror que tienen los que quedan en evidencia es lo suficientemente fuerte por todo lo que pierden una vez que no pertenecen más al club. Así que ya harta que sea tan extremadamente obvio, porque en la Radio Nacional Rock se hace oposición desde el eufemismo y la pantomima de pertenecer y se hacen operaciones, así que en realidad ya es cansador.